Cantaremos, bailaremos con este Santiago Tomando la cervecita y la rica chicha Tomando la cervecita y la rica chicha Cantaremos, bailaremos con este Santiago Tomando la cervecita y la rica chicha Tomando la cervecita y la rica chicha A gozar con este bonito Santiago Alejandro y Osvaldo Ponte Cantaremos, bailaremos con este Santiago Tomando la cervecita Con este Santiago Tomando la cervecita y la rica chicha Tomando la cervecita y la rica chicha Ay, guay, 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 chay, chay, chay Sin carulla y manto Trago y que guan, ajay, que guan Lindo Santiago Trago y que guan, ajay, que guan Lindo Santiago L excusa Ojay, guay, guay, guayan Ajajajajaja Traburraycum, ajarraycum, toquipacuchcá Traburraycum, ajarraycum, toquipacuchcá Con cariño para Ayacucho, Guadanga, Buenca, Rencha, Carguenca, Sanguete, Renny Hombros, Río Pampa, Aguairo, Chinchero, Turipa, Cocharrigas ¡Vamos a la vida y la huelga, a Bancay, Pocobamba, Purimay y todo el Cusco!